hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal crochet tejido y color hoy en este vídeo quiero agradecer en especial a todos ustedes que se han suscrito a mi canal realmente muchísimas gracias y aquellas personas que no lo han hecho aún les invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones compartan este vídeo con otras personas y regalen un like muchísimas gracias bueno hoy en este vídeo quiero enseñarles a hacer esta estrella navideña comencé con un anillo un anillo mágico tenemos tres hileras o tres vueltas utilicé el punto alto y el medio punto tiene cinco puntas y es fácil y rápido de hacer bueno para hacer esta estrella navideña necesitamos un hilo este hilo es un hilo en 88 por ciento mercerizado algodón y un 12 por ciento metálico es de color dorado utilicé un ganchillo número 1.65 y una tijera bueno para hacer esta estrella lo primero que tenemos que hacer es hacer un anillo mágico vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 está esta cadeneta de tres puntos equivalen a un punto alto vamos a hacer dos puntos altos más en total tenemos que hacer tres puntos altos luego vamos a hacer tres cadenas tres cadenas tres cadenas una dos y tres luego vamos a hacer tres puntos altos tres puntos altos una dos y tres y tres y tres y tres tres y dos y tres y tres cadenas tres puntos altos y tres y tres y tres y tres y tres y tres 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Tenemos que tener 5 grupitos de estos 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 3 cadenas y cerramos este anillo en la tercera cadena de esta cadeneta. Bueno, y así terminamos la primera vuelta. Ahora, ustedes ven que acá tenemos 3 puntos altos, ¿verdad? En cada punto alto vamos a tejer un punto alto. Vamos a hacer 3 cadenas que equivalen... Esta cadeneta de 3 cadenas equivalen al primer punto alto de acá de este grupo. Entonces hacemos otro punto alto y un tercer punto alto. Es decir, por cada punto que hemos tejido en la parte de acá, hacemos un punto alto. Bueno, ahora, en esta entrada de aquí o este ángulo, vamos a poner 2 puntos altos. 1 y 2 y vamos a hacer 3 cadenas. En esta misma entrada vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora vamos a poner 3 puntos altos a la altura de cada punto alto que tejimos en la hilera anterior. 1, 2 y 3. Ahora, en esta entrada vamos a hacer, o en este ángulo vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y acá tejemos 3 cadenas. Acá en esta misma entrada vamos a poner 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos a la altura de estos 3 puntos altos. Y acá vamos a tejer 3 puntos altos. Vamos a tejer 3 puntos altos. 2 puntos altos. Y 3 puntos altos a la altura de estos 3 puntos altos que hemos tejido en la hilera anterior. 1, 2, y 3. Gracias. Ahora dos puntos altos en esta esquina, tres cadenas, dos puntos altos en la misma entrada. Tres puntos altos. Dos puntos altos acá, en esta entradita. Tres cadenas, dos puntos altos aquí. Ya terminamos esta segunda vuelta y nos vamos a ir a la tercera cadena de esta cadeneta y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Ahora, podemos observar aquí que tenemos siete puntos altos. Nos vamos a ir al cuarto punto alto, que vendría a ser este de acá, con un medio punto. Y de aquí nos vamos a ir a este extremo, pero vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a hacer tres cadenas y acá donde hemos hecho los cuatro puntos altos en ese mismo lugar, vamos a tejer también cuatro puntos altos. uno, dos, tres y cuatro. Y nos va a quedar así. Y nos vamos a ir en la cuarta, en el cuarto punto alto de este grupo de puntos altos. Y vamos a hacer un punto bajo, o medio punto. Ahora, nos vamos a ir a este extremo y aquí en este extremo vamos a hacer cuatro puntos altos. uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Y en este, en este sitio, en este lugar, o en este donde hemos hecho estos cuatro puntos, vamos a hacer cuatro puntos más. uno, dos, tres y cuatro. Ahora, nos vamos a ir a la altura del cuarto punto de este grupo de puntos altos. Y vamos a hacer un medio punto o un punto bajo. y vamos a hacer un medio punto bajo. Nos vamos a este extremo y vamos a hacer cuatro puntos altos. uno, dos, tres y cuatro. vamos a hacer tres cadenas y cuatro puntos altos. vamos a hacer tres cadenas y cuatro puntos altos. ahí. nos vamos a ir a la altura del cuarto punto alto, en este grupo de siete puntos altos. y vamos a hacer un punto bajo, un medio punto y nos vamos acá, a esta entrada y vamos a hacer cuatro puntos altos uno, dos, tres y cuatro tres cadenas, cuatro puntos altos en el mismo lugar y vamos a hacer cuatro puntos altos nos vamos al cuarto punto de la altura de estos puntos altos y hacemos un punto bajo un medio punto y hacemos lo mismo cuatro puntos altos aquí tres cadenas cuatro puntos altos en el mismo lugar y nos vamos a la altura del cuarto punto alto y hacemos un punto deslizado bueno, ya sí quedó nuestra estrella espero que les haya gustado y les invito a que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones regálame un like y si tienes algún comentario házmelo saber muchísimas gracias gracias y